Señor Quebrantado estoy en tu presencia Humillado delante de ti Pues a tus pies es mi lugar Oh Dios, te amo con todas las fuerzas de mi corazón Alzaré mis ojos a los montes De donde viene mi socorro Mi socorro viene de Jehová Quien hizo los cielos y la tierra No hay nadie como tú Oh Dios, incomparable Y al quien vive, alávale Y al quien vive, adórale Y al quien vive, alávale Con libertad, con libertad, con libertad Tú puedes alabarle con libertad Quebrantado está mi alma Haz de mí lo que quieras Quebrantado está mi corazón Úsame como quiera Quebrantado está mi alma Haz de mí lo que quieras Quebrantado está mi corazón Úsame como quiera En momentos de dolor Tú estabas conmigo En momentos de tristeza Tú eres mi consuelo En momentos de dolor Tú estabas conmigo Tú estabas conmigo En momentos de tristeza Tú eres mi consuelo Me vi atrapado por la muerte Me veía al borde del abismo Lleno de angustia Llamé a mi Dios Y Él escuchó mi oración Desde su santo templo Te amo Jehová Con todas las fuerzas de mi corazón Fortaleza mía Jehová roja mía Castillo mío, mi libertador Mi Dios, la fuerza de mi salvación Levanta tus manos Alábalé Levanta tus manos Adórale Levanta tus manos Alábalé Tú estás aquí Quebrantado está mi alma Haz de mí lo que quieras Quebrantado está mi corazón Úsame como quieras Quebrantado está mi alma Haz de mí lo que quieras Quebrantado está mi corazón Úsame como quieras En momentos de dolor Tú estabas conmigo En momentos de tristeza Tú eres mi consuelo En momentos de dolor Tú estabas conmigo En momentos de tristeza Tú eres mi consuelo Tú eres mi consuelo Tú estabas conmigo Tú estabas conmigo En momentos de tristeza Tú eres mi consuelo En momentos de dolor Tú estabas conmigo En momentos de tristeza Tú eres mi consuelo Tú eres mi consuelo Tú eres mi consuelo Yo vivo agradecido Yo vivo agradecido En todo tiempo Señor por darme la vida Gracias Padre Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Yo digo a más A pesar de las circunstancias Que siga adelante En el camino del Señor No temas ni desmayes Porque Él está contigo Para librarte Permanece en la fe La esperanza y el amor Vamos Matito Víctor Pérez Mami Teteo Y la Cebedo Siempre con la mirada Cristo Mami Teteo